Es parte de lo que se pretende a nivel nacional como conectividad aérea. Y para hablar de turismo, de lo que fue estas semanas antes del balance que se hace, ya estamos en contacto con el Secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos. ¿Cómo le va, Gustavo? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gusto grande estar con ustedes. Estar con nosotros nuevamente, en realidad ya creo que nos debemos un torrontés de tantas veces que hemos estado juntos, Gustavo. Y a esta hora una empanadita salteña no vendría nada más también, de verdad. Estaría muy bueno, de verdad, estaría muy bueno. Gustavo, ¿qué balance se hace sobre lo que fue Semana Santa en la República Argentina en materia turística? Bueno, hemos tenido una muy buena Semana Santa, excelente en el país, un millón seiscientos mil turistas casi viajando por toda la Argentina. Hemos tenido un gasto turístico del orden de los seis mil trescientos millones de pesos distribuidos en las distintas economías regionales. Y en ese contexto, una performance de Salta excelente en esta Semana Santa. La verdad que con números que van entre el 90 y el 100% según los destinos, Salta ha sido uno de los grandes protagonistas de esta Semana Santa. Lo que me alegra mucho porque es uno de los grandes destinos turísticos de la Argentina. Tiene un rol extraordinario como hub de distribución del norte argentino. Y ese buen trabajo que está haciendo Salta hace tantos años en turismo da sus frutos. Y nuestro principal aporte ha sido, sin lugar a dudas, todo lo que ha significado el aporte de la conectividad. Usted lo ha dicho muy bien, lo ha dicho muy bien. Estas nuevas rutas que empieza Jetmar, que va a unir a Salta con el Palomar, con Córdoba, con Neuquén, y con Mendoza y con Iguazú, abre una gama muy importante de conectividad. Ya Flybondi, que suma a las que ya vuela, suma a Córdoba y Rosario. Lo que significó también la incorporación anterior de Noruillan, que sumó 30.000 asientos solo en el primer semestre del 2019. Esto da la dimensión de lo que puede esperar Santa. Como dato concreto, entre el primero de enero y marzo, solamente en tres meses, Salta tuvo una llegada de 140.000 pasajeros a la provincia. Este es un número realmente muy importante. Es casi un 60% más de cuando comenzó la gestión del presidente Macri. Es decir, 60% más de movimientos aéreos de pasajeros llegando a Salta que en el 2015. Esto tiene que ver con trabajo, esto tiene que ver con productividad, esto tiene que ver con una cadena de valor maravillosa que el turismo pone en marcha, porque ahí trabajan todos. Trabajan los hoteles, los restaurantes, trabajan los que venden pastelitos, los que venden empanadas, los artesanos, la gente de los distintos rincones de la provincia, los vinos, los grandes vinos salteños que son uno de los grandes atractivos en la zona de Cafayate y en la de Cachi. Bueno, Salta es un gran destino que no va a dejar de crecer. Ustedes tienen mucho por hacer por el desarrollo del turismo argentino y en eso vamos a seguir trabajando juntos. Usted sabe que Multivisión Federal está en varias provincias argentinas y nuestros corresponsales, tanto de Tucumán, de Jujuy, de Catamarca, de Córdoba, nos hablaban de cómo se había movido el turismo y lo que más había llamado la atención, le iba a decir ministro, después vamos a hablar del tema ese. Lo que más llamó la atención, secretario, es la cantidad de extranjeros en esta época del año. ¿También se hizo a nivel internacional una oferta turística argentina? Sí, hemos tenido, Salta ha tenido una enorme cantidad de extranjeros y el país lo ha tenido. En enero el crecimiento de extranjeros en la Argentina ha tenido un 26% de crecimiento interanual con respecto a enero del año pasado, febrero tuvo un 18% de crecimiento interanual, marzo un 22% de crecimiento interanual. Esto para que ustedes vean en cifras globales ha significado algo así como que 2.300.000 extranjeros ya han llegado a la Argentina solamente en los 3 primeros meses del año. Estos son ingresos de divisas, esto nos sigue posicionando como el cuarto complejo exportador del país. El año pasado tuvimos 5.900 millones de dólares aproximadamente de ingresos de divisas por turismo. El año pasado terminamos con casi 7 millones de turistas extranjeros y nos ubicamos en el primer lugar de América del Sur, somos los número uno de toda la región por encima de Brasil. Son logros que deben enorgullecernos, no a todos los argentinos, no a un secretario, no a un gobernador, a todos los argentinos, porque esta es una tarea colectiva que estamos haciendo desde Tierra del Fuego hasta la Quiaca, todos. Y cada vez lo más importante es que todos entendemos más la dimensión del turismo, la dimensión productiva, la dimensión humana, como hay una masa de gente que sale buscando recreación, buscando esa escapada saludable, encontrarse con el otro y como del otro lado hay alguien que le brinda un servicio, que lo esté esperando con los brazos abiertos, que le ofrece toda su identidad, sus características propias, su gastronomía, su calidad humana. El turismo es un verdadero puente de integración, de interacción humana maravilloso y de esto los salteños saben mucho. Gustavo, en algún momento, creo que fue en una charla que tuvimos ambos o lo leí, se hablaba de la facilitación de oportunidades para que se puedan invertir en parques nacionales. ¿En qué quedó esto? No, eso está en marcha, es una muy buena iniciativa que hemos llevado adelante con el Ministerio de Ambiente y en particular con parques nacionales. La idea es activar algunos de nuestros parques que son tan valiosos, es potenciarlos turísticamente con el turismo sustentable, con el turismo responsable, hacer que sirva para el desarrollo de las comunidades locales, para que brinde empleo a las ciudades y a los pobladores que están en el entorno de esos parques nacionales. Queremos convertir todos nuestros recursos en factores de desarrollo endógeno, desarrollo local. Mira, uno de los grandes desafíos de la Argentina es producir el arraigo poblacional, es que la gente encuentre la oportunidad de trabajo allí donde tiene sus raíces, allí donde nació. Evitar esas migraciones que normalmente pasaban desde el interior provincial y los que somos del interior, lo sabemos, hacia las grandes ciudades, en particular, hacia Buenos Aires, buscando una ilusión de vida que a veces se encontraba, pero la mayoría a veces no, que muchos de nuestros pobladores rurales terminan en villas miseria, que mucha de esa gente termina no solamente desculturizada, sino marginalizada, y aún en la delincuencia que jamás en su vida pensó que podía participar. En cambio, nuestra gente del interior, esa gente sana, esa gente que es humilde, pero extraordinariamente humana y sana, en el turismo encuentra hoy una oportunidad de desarrollo enorme, uno va hasta cuando recorre los valles de Calchaquí, en la puna salteña, esos pequeños pobladitos donde hay puñados de gente, pero sin embargo muestran sus cosas con orgullo, y cada vez son más los visitantes, sobre todo los europeos, ustedes verán la cantidad de franceses que van por ejemplo, para nombrar una nacionalidad, que visita Francia, los franceses son enloquecidos del norte argentino, y sabrán cómo valoran la autenticidad de la oferta turística de nuestro norte grande. Ahora, en contrapartida, Gustavo, hemos notado últimamente, y lo hacemos a través de los mensajes de nuestros televidentes, que muchos se quejan por los precios realmente altos para viajar de Argentina hacia el exterior, a través de Aerolíneas Argentinas, en comparación a otras empresas que realizan los mismos tramos. ¿Esto será una estrategia, una política del gobierno nacional para fomentar el turismo interno? No, no, no lo es, las empresas funcionan libremente, funcionan con su propia estructura de mercado, cada una tiene su propia estrategia comercial. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que sí, sin lugar a dudas, nosotros, obviamente, que nosotros lo que provocamos, lo que promovemos es el desarrollo del turismo internacional, del turismo receptivo. Pero esto no tiene que ver ni con Aerolíneas Argentinas, ni con ninguna de las otras empresas, ellas tienen sus propias, cada una tiene su propia estrategia comercial, que nosotros respetamos, de lo que se trata de que nosotros desarrollemos la oferta, de que creemos las oportunidades, y que tengamos un país cada vez mejor posicionado en el mundo para poder recibir cada vez más turistas. No tengo ninguna duda, ninguna duda, de que el turismo, si mantenemos estas condiciones infraestructurales que hemos puesto en marcha, va a ser una actividad que no va a dejar de crecer en Argentina, va a ser uno de los grandes pilares del desarrollo definitivo de nuestro país, y sobre todo va a ser un gran distribuidor de riqueza en todo el territorio nacional. Es la más federal de las actividades productivas, y también la más humana de las actividades productivas. Son millones de personas las que participan de fenómenos turísticos, y no son grandes cadenas, ni no son grandes corporaciones, son pequeños emprendimientos, son pequeños grupos humanos, son identidades propias, es gente con nombre y apellido, que en primera persona encuentra una oportunidad de vida a partir de esta actividad tan noble que es el turismo. Te repito, estoy convencido que seremos una de las grandes factores de desarrollo del país en los próximos años, y sobre todo el mayor dado de empleo que tendrá la Argentina en la próxima década. Licenciado, ¿se va a invertir en turismo a razón de, por ejemplo, de productores o pequeños productores o pequeñas y medianas empresas dedicadas al turismo que necesitan justamente de un aporte del Estado? Sí, por supuesto, mira, nuestra área de inversiones está permanentemente en contacto con todo lo que son los deseos de invertir en cualquier lugar del país, pero también estamos muy atentos a los microemprendedores. Hemos lanzado recientemente un programa que se llama Fondetour, que apunta a eso, a incubar a pequeños microemprendimientos turísticos y a partir de allí a sembrar una cantidad de oportunidades de trabajo, de autoempleo que un montón de argentinos creativos vinculados al turismo de cada rincón del país está poniendo en marcha. Y en Salta tenemos ejemplos de ese tipo también. Gustavo, si mal no recuerdo, fue el año pasado cuando estuvo acompañando al presidente Mauricio Macri en una visita a la localidad de Cachi y allí hubo un pedido muy especial, la posibilidad de pavimentar la ruta 40 desde San Carlos hasta donde llega pavimentada la ruta, rumbo al norte de nuestro país, casi en el límite, con un país limítrofe. Y no ha pasado nada por el momento. ¿Se va a tener en cuenta, por lo menos en este 2019? Mira, yo no creo que... Este es un tema que en aquel momento me acuerdo que el director de Vialidad dio una respuesta, yo no la tengo en este momento con precisión esa respuesta, lamentablemente, para aportar tela. Pero lo que sí te puedo decir es que todo lo que esté dentro de las posibilidades se hará. Cuando digo esto, digo que estamos en un momento de la Argentina donde estamos produciendo, antes que nada, un gran desafío de estabilidad macroeconómica. Argentina tiene que romper una inercia de desequilibrio de casi 70 años. Esto vamos haciendo un gran esfuerzo todos los argentinos en este sentido. Y algunas de estas cosas tenemos que priorizar esto antes que cualquier otra cosa, el conjunto de los argentinos. Pero no tengas duda que cualquier obra que implique desarrollo, que implique sobre todo desarrollo turístico, está en agenda. El turismo es una de las actividades estratégicas del país. El propio presidente Macri se ha puesto el turismo al hombro. No es una actividad absolutamente transversal que necesita que interactuemos con distintas áreas de gobierno, con todas las provincias, todo el tiempo. Por lo tanto, necesitamos que la máxima autoridad, y en este caso así lo ha hecho, el propio presidente se ha puesto el hombro del turismo argentino, porque sabe cabalmente, como lo sabe Salta, como lo sabe el país entero, como lo sabemos nosotros, que será una de las grandes oportunidades para que la familia argentina pueda tener mejor calidad de vida. Qué ver entonces un torrontés y empanadas salteñas en un próximo encuentro. Gracias, secretario. Ha sido usted muy gentil. Por favor, que son tan ricas, y que son también uno de los grandes motivos por los que se visita esa provincia, sin lugar a dudas. Un abrazo muy grande a todos los amigos míos de Salta, que son muchos. A ustedes, muchachos, les deseo lo mejor. Muchísimas gracias, secretario. Ha sido usted muy gentil. Hasta luego. Así estuvimos con el secretario de Turismo de la Nación, el licenciado Gustavo Santos. Gracias, secretario.